En esta ocasión les van a cantar una canción de Kale Morale, todo de cabeza, y dice más o menos así. Esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos, pues no soy el dueño de tu vida, y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón. Dime cómo hago para explicarle, a mi alma envuelta en telapé, y aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo, porque creo que nunca te podré tener. Si no deseas que me marches, demuestra que al igual que yo quieres amarme, y que también te estás muriendo por besarme. Y así yo intentaré esperarte, hasta cuando decida entregarte, a este hombre que ha hecho todo para enamorarte. Ay, porque estoy enloqueciendo, tengo todo de cabeza, te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta, que maldito sufrimiento, el que causa mis tristezas, y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza, que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto, yo tan solo te aseguro que serás mi amor eterno, quien controle mi futuro, y me saque de este infierno, donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo. Gracias amigos, compártanle al like si les gusta, si no, es así.